El pasado sábado, Alebrijes de Oaxaca visitó a los Toros de Celaya, en un partido donde la escuadra oaxaqueña buscaba retomar la senda del triunfo y también colocarse como segundo lugar de la tabla, siempre y cuando FC Juárez no sumara puntos. El equipo oaxaqueño saltó a la cancha con Lucero Álvarez en la portería, Martín Castillo como lateral derecho, Javier Ledesma y Diego Mengy como defensas centrales, Rodrigo Follé como lateral izquierdo, Juan Pablo Segueda volante por derecha, Ernesto el padre Vázquez y Santiago San Román como contenciones, Jesús Churpios Morenos por izquierda, Roberto Jaramillo por derecha y Dani Santoya como centro delantero. El partido comenzó trabado medio campo, sin dominio de ninguno de los dos equipos, fue Celaya el cuadro que se puso al frente en el marcador por medio de Vergara, quien remató en el área para dejar sin oportunidad a Lucero Álvarez. Al verse al bajo en el marcador, Alebrijes reaccionó, creando varias oportunidades de peligro, pero el arquero de Celaya, Pozos, rechazaba los remates del equipo oaxaqueño. El encuentro por lapsos fue de ida y vuelta, con llegadas en ambos lados de la cancha, sin embargo la escuadra oaxaqueña no pudo ante el buen trabajo defensivo de los locales. Para la segunda mitad, Alebrijes salió en busca del gol que le diera el empate, sin embargo comenzó a dejar espacios que fueron aprovechados por Celaya y al minuto 56, Celaya se encontró con un penalti, que Tresor Moreno cambió por gol y puso el marcador cuesta arriba para los oaxaqueños. Alebrijes no se dio por vencido, y al minuto 72, Santiago San Román tomó un pase retrasado y mandó el balón al fondo de las redes para acortar distancias. Y aunque Alebrijes se fue al frente en busca del empate, no hubo para más. Con este resultado, el equipo oaxaqueño se ubica en la tercera plaza de la tabla general y se enfrentará contra los potos de hierro del atlante en los cuartos de final de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Los partidos se llevarán a cabo el miércoles en Cancún y el sábado en el Estadio Benito Juárez de Oaxaca. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.